A un pollo que cruzaba la frontera, un tipo de la migra se seguía y dando de tremenda carotera entre los sujetados le decía, yo no quererte aquí, tu ser cochino y prefiero mejor un negro o chino, yo te rompo la cara y por dejarme a tu rancho mugroso yo mandar y mientras lo llevaba detenido descubrí un centenar más escondido, tomó su golpe y dio la alarma y en tanto en el descuido soltó el agua, el pollo la tomó, me va en un pingo, te digo muy valiente, loco al gringo, ven, vuelve a pegar con tu macana, atrévete otra vez, sana para ganar. Esta es una ocasión, ¿quién es?